una pérdida en las fechas y hay de tanto que te ha desorientado ahora es 16 claro claro que el tiempo volando que en realidad no se siente de verdad eso fue cabalito el 11 me estaba yo dije ahora es 11 la de los almendros no tuviste también el hospital y esta vez no porque no voy a celebrar cumpleaños es como está bien para ver comidas de comida comida realidad piense que sin mentiras la mona siempre que viene dice yo voy a hacer como la lidia siempre que hay comida que voy a estar yo creo que para acá venía allá creo que no ande buscando la empresa como siempre estamos entonces bonita unas palabras de su papá para su papá pedro pues nada yo que lo aprecio mucho que espero que se la pase bien ahora que sabe que lo quiero mucho y que le agradezco por aconsejarme aconsejar a la ale a la sarta y por siempre aunque algunas no escuchen por siempre estar para nosotros aunque el gente entre por aquí y le sale por allá que por siempre estar para nosotros no importa lo que sea el momento o si él está ocupado siempre está ahí y siempre nos está aconsejando regañándonos y todo y que lo aprecio mucho que espero que Dios lo bendiga y que lo tenga con vida muchos años más Aleluya Amén Gloria a Dios Ahorita estamos reunidos en el culto Vamos a caer los dientes Vamos a caer la flaca Un lula asegura así los dientes A ver por qué habla así cuando dice Canta Felipe una alabanza Una alabanza dale Alabaré Dale No te pones ni esa Dale Felipe Seguramente no es la No ya no hay cristiano Andas caído Andas caído en el mundo Una de bolo Una de maniaco cristiano que tiene Ajá No ahora que Daddy Yankee es cristiano ya va a salir las canciones de él Te lo va a poder va Sí Ajá Por eso pues de repente sale con música cristiana Vaya jamona Pues sí nada más eso Y que espero que le guste A él siempre le gusta pues que lo celebremos nosotros aquí Y compartir con la placa Sí, sí, sí Porque a pesar de que no esté la Ale No sé yo Él siempre está ahí viéndolos y todo Y como que por ustedes lo miraban Acá lo mira por nosotros No, la verdad que sí Usted sabe que le tiene precio Creo que a la mayoría Y pues le gusta mucho el canal Entonces Ay Que espero que le guste Ok Tanto así que la precia a ustedes Que pidió que la Alejandra estuviera Y la trajimos Y la trajimos Bueno, la trajimos La trajimos La trajimos Pues no haya sido pechicioso La trajimos A la Ale Nadie le invitó En serio pues No, ella ya sabía que iba Que era el cumpleaños De México Por eso pues Pedro pensó que se le había olvidado Porque la vez pasada Dice que se le olvidó O sea, si el olvido Pero cuando le dijiste Mira, llegate Ah, ok No, ya Ella me dijo Mira, me dice Para que Este, mi papá está cumpliendo años Él tal día Y yo le dije Sí, le dije Yo pensé que O sea, yo le iba a decir Si no me decía Y antes Y me dijo Mira, me dice Y qué le vamos a hacer O algo Y yo Pues si ya le dije Pero de ella salió Entonces Si Esta vez Si se acordó Esta vez Si se acordó Y que afuera Tiene memoria Que ya diría Que nada Que ya está salvando No, no Si se acordó Enseñame las notas Que dice ahí Papá Pedro 16 Y te creo Tiene que tenerlo Tiene que tenerlo Porque Ajá Pero Alguien Miren Cree que nada Lo que anda En la galería Esta bicha Y él Miren Miren La cifra Mira, hoy vamos a celebrar El cumpleaños de Pedro De verdad De verdad Ahorita le escribo Me diré Escribible Esa es la vuelta Feliz cumpleaños, papi Acállense Por qué digo No Fíjate Fíjate Eso lo quiero aclarar Que si metí Pero un dedo No puedo en la pata Casi la regaba Porque No No Pero hace la salida de la chiviada ok a tiempo le voy a escribir le voy a escribir me dijiste no lo voy a felicitar es diferente la regoma la ley de verdad vaya a entonces este cerca terminaste hola estaba contento que eso era vaya entonces 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 hoy el cumpleaños de pedro la verdad que ha sido unos escritores que siempre han estado ahí especialmente pues con la bicha va de que las considera papás a dios hijas pero a lo que me refiero que está bien porque el apoyo a cualquiera de quien sea fue un apoyo a un integrante del canal y también ex integrantes si también ayudado sí 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 puede ser tal vez pero pérez que lo tiene como un hermano felicidades en tu cumpleaños pero me ha ido a hablar otra dale reventársela vaya hay que bruto vaya entonces ya tienen todos los nuevos enflados ya todos tienen sí sí vaya entonces de pie por favor vamos a desearle un cumpleaños muy feliz pedro que ha pedido de pedro noves pero ramírez pero fernández pedro pero gonzález pedro por tío esto papá me pedro mena pedro mena entonces por ahí está tráiganlo por favor la mesa contra el listo para casi después o vamos allá aguilar ok ya está el paseo fuera no a vaya entonces traiga la mesita por favor pedí aquí enfrente cantabó camila quiero escuchar como cantar pero no te vas a poner a llorar por favor de verdad pues de verdad no de verdad no ah ya decía yo ah ok ok dicen que yo voy a llorar por algo ese día porque tenía algo que sacar pero ahora que me la ponen por chingaba de que me sirve la vida yo también la voy a poner desde que esta bicha lloró desde que esa canción la ando metido aquí le digo yo imagínense que nunca me escuchando hay ocasiones va nunca 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 y ahora hasta la puse la puse en youtube para escuchar que decía no pero yo la puse mi teléfono entonces pedro me iba pero aguilar y las velitas pero pero 2 16 de el 72 en versión americana de mes mes media y acá es día mes y aquí estábamos vaya entonces pero de parte de sus hijas oa hija de parte de sus hijas y de todos los demás nosotros la plaga le cantamos así que cantaba el rey david hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta despierta mira que ya amaneció ya los pasajeros santa la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio amados amados bello pero estoy en el ambiente parranda de globo alejandra porque no te guardas